Culpando a Andrés Manuel López Obrador de que él rebasa los topes de campaña asignados por el Instituto Federal Electoral y que se estimaban, establecieron entre 136 millones de pesos. Esta situación queremos señalarla que es totalmente falsa. El licenciado Andrés Manuel López Obrador precisó que solamente los partidos entregamos el 50 por ciento de las prerrogativas que teníamos asignadas para sus gastos de campaña y esto arroja una cifra de 233 millones de pesos. En ese sentido, pues, consideramos que el Instituto Federal Electoral está actuando de manera facciosa, está utilizando argucias técnico-contables y realiza un prorateo indebido de las campañas tratando de trasladar gastos que hicieron los candidatos a senadores y candidatos a diputados de la coalición de movimiento progresista, tratándose de cargar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y exactamente hace lo contrario con Enrique Peña Nieto. Es decir, la carga del gasto que él realizó la diluyen con los demás candidatos a cargos de representación popular en el Congreso de la Unión. En ese sentido, pues, consideramos que este enfoque es indebido y lo que se trata es de una estrategia, de una escalada por parte del prigobierno para desgastar a Andrés Manuel López Obrador y a la izquierda, porque ellos saben que hay temas muy mayores que ellos quieren ventilar, en donde la izquierda mantenemos una posición de total oposición y es en relación a la reforma energética en el interés que tiene el prigobierno de privatizar el petróleo de los mexicanos y también mantenemos una postura contraria al aumento, al IVA en medicamentos, medicinas, gastos educativos, gastos de transporte y gastos también en actividades que en meter IVA también en actividades agropecuarias. En esa perspectiva también quieren usarlo como una cortina de humo dirigida, pues, a que ocultar estas pretensiones que es lo que va de fondo. Pero también consideramos que es una total desvergüenza por parte del prigobierno, una situación totalmente omisa por parte de las autoridades del Instituto Federal Electoral, al querer ellos dejar de lado toda la situación de espilfarro que hicieron en la campaña político-electoral de parte del prigobierno, donde en tanto que ellos viajaban en flotillas de aviones privados y helicópteros, mientras ellos tenían gastos de miles de millones de pesos en procedimientos de compra de voto, que en su oportunidad se denunció a través de Mónex y a través de las tarjetas sorianas, en tanto que ellos organizaron costosos operativos de movilización del voto y operaciones de compra del sufragio popular. El caso de nuestro candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se desplazaba por tierra y se desplazaba también en aviones comerciales y en hoteles también modestos y restaurantes también con un gasto también limitado. En esa perspectiva, pues, nos parece una desvergüenza, nos parece un cinismo por parte del Instituto Federal Electoral y el Partido del Trabajo vamos a impugnar, junto con los demás miembros de la coalición, esta pretensión del Instituto Federal Electoral de imponernos una mega multa de alrededor de 129 millones de pesos. Es, pues, la postura del partido. Vamos a pedirle a nuestro compañero, el diputado Ricardo Monreal, que también proceda a fijar su posición. Bueno, la posición del diputado Alberto Anaya, coordinador nacional de PT, es coincidente. Presidente, nosotros hemos expresado contundentemente nuestra solidaridad, nuestro respaldo y nuestro apoyo a los partidos de movimiento progresista y nos parece un exceso. Hoy lo dijimos en la tribuna, incluso estamos planteando juicio político contra los consejeros electorales, pero hay un propósito de fondo que ese no podemos negarlo ni olvidarlo, que es intentar desprestigiar, liquidar, arrodillar al principal dirigente de este país, Andrés Manuel López Obrador, y que nadie les cree que Andrés Manuel haya gastado más. Lo que sucede es que están tratando de generar cortinas de humo para poder ir a lo que el profe Beto Anaya dice, la privatización, el aumento de impuestos y otras medidas que van a lesionar a la economía y a la población mexicana. Por esa razón, nosotros coincidimos con esta postura del maestro, el profesor Anaya, con el PT, coincidimos y juntos acudiremos a las instancias que correspondan para que no se cometa este atropello, esta actitud facciosa que en los hechos está suscitándose en el Instituto Federal Electoral y con el señor Cristalinas, que es el coordinador de la unidad o el responsable de la unidad de fiscalización del IFE. Eso es lo que les queríamos comentar, ha sido muy claro el profesor Anaya y estamos a sus órdenes, si hay alguna pregunta para el profesor Beto Anaya. Buenas tardes, más allá de lo que se pueda decir a simple vista, digamos que era evidente que la campaña de López Obrador era de menor costo que la de Peña Nieto, no hubo errores en el manejo de las cuentas a la hora de entregarlos al instituto, porque se dice también eso, que lo que pasa es que no llevaron bien las cuentas y ahora, bueno, pues ahí están los resultados. Por su parte, entregaron plenamente todos los papeles, vamos, ¿sí hubo una entrega escrupulosa de todos los gastos? Gracias. Por parte de Andrés Manuel López Obrador, él comprobó en tiempo y forma los recursos que fueron aportados por los distintos partidos que integramos la coalición Movimiento Progresista, tanto Partido del Trabajo, Partido Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática. Cabe aclarar que en una coalición sí hay un partido responsable de rendir cuentas y ahí convenimos que fuera el Partido de la Revolución Democrática, que es el responsable de presentar las cuentas a nombre de todos nosotros. Pero señalar también que se entregó de manera muy pulca por parte de Andrés Manuel López Obrador los ejercicios de este presupuesto de campaña y que también el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano y el propio PRD también comprobaron dentro de la escasez de presupuestos que tuvimos el ejercicio de estos presupuestos. Nos parece que estamos regresando a etapas de manera muy acelerada, a las etapas de los 60 y 70, donde el prigobierno y el presidente en turno tenía todas las instituciones bajo su mando y operaban como empleados del Ejecutivo. Es una lástima que el Instituto Federal Electoral, desde el pasado proceso de calificación de la elección, se haya comportado en forma avergonzante como empleado del Ejecutivo, del prigobierno y sigan ellos con esa misma actitud, ¿verdad? En vez de ellos operar como órganos autónomos de Estado, hoy asumen el papel de ser empleados al servicio del prigobierno en esta estrategia que ellos tienen de desgastar la imagen del López Obrador, del indiscutible líder de la izquierda mexicana y de los partidos de las izquierdas en este país.